bienvenidos estamos en otra emisión de estas charlas que denominamos sin barbijo que comenzaron en pandemia y realmente se nos ha transformado en un hábito saludable sobre todo porque además podemos estar en contacto con mucha gente a pesar de las distancias y a veces las agendas que se complican esto facilita muchísimo hemos hablado muchísimas veces de securitas argentina y de sus servicios quizás más focalizados a lo que tiene que ver con las grandes superficies aeropuertos recordemos que fue la primera compañía en usar barbijos en los aeropuertos cuando ni siquiera se tenía noción de qué se trataba este nuevo virus del que hablábamos hace un rato no del kobe 19 y uno está también muy familiarizado con los logos y los uniformes de securitas en bancos en supermercados bueno como decía antes en los en otras superficies grandes como los aeropuertos sabemos que además tienen un sistema de prevención de incendios y en edificios emblemáticos de la argentina entre ellos el propio teatro colón y hoy la idea es focalizarnos en otro aspecto del negocio que es muy importante porque además tiene que ver quizás con lo que más valoramos aparte de nuestra propia vida que tiene que ver con nuestra familia nuestro hogar el lugar donde donde vivimos así que la idea es conocer cuáles son las propuestas que sabemos que son muchas y que vamos a apelar al poder de síntesis de nuestro invitado para que nos cuente algunos aspectos fundamentales de esta rama del negocio de securitas argentina estamos en comunicación con gustavo garau que es director comercial de securitas argentina a quien le damos la bienvenida gustavo gracias por atendernos qué tal cómo estás cómo te va marcelo buenas tardes buenas tardes muy bien bueno me alegro las vicisitudes las vicisitudes viste hablar muy bien a veces no este como que le da un poco así digamos de resquemor o cierta pero la verdad que nada es el país que nos tocó vivir y hay que bueno nada enfrentar la realidad y si es positivamente y con energía mejor si además bueno ustedes tienen una cultura muy arraigada en salir de la caja y creo que esto es todo un desafío constante bueno la pandemia fue un desafío constante y esta realidad argentina quizás a diferencia de otras filiales de securitas alrededor del mundo recordamos que securitas una compañía de origen sueco creo que ustedes han marcado también en algunos aspectos el camino desde aquí de la argentina en lo que tiene que ver con innovación con tecnología y claramente poco lo que vos decís más allá digamos de alguna cuestión de estrategia global que tiene que ver con darle mucha más importancia a lo que es la tecnología y la tecnología diariamente se generan nuevas alternativas como para poder mejorar la seguridad no solamente de las personas los activos que bueno que los que nuestros clientes nos confían y también es un gran desafío para nosotros por eso te decía a nivel global y esto tiene bajada con claramente lo que dice también aquí en la argentina es securitas a nivel digamos global argentina nos conoce mucho por lo que es la seguridad física cuando de repente ven algunos de nuestros personales nuestros guardias uniformados pero claramente hace ya varios años estamos trabajando mucho con la inserción de la tecnología como la tecnología la electrónica puede complementar esa ese lo que es la seguridad física así que sí estamos 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 trabajando mucho en eso y intentamos ser pioneros gustavo y yendo específicamente al tema que nos convoca cuáles dirías que son aquellas alternativas de seguridad y protección para hogares que tiene de securitas para ofrecer a los clientes tanto en casas como en edificios nosotros justamente hace bueno venimos trabajando así hace años respecto al tema de qué manera innovar en cuestiones digamos de lo que uno por ahí como conceptualmente si querés arrancando con los consorcios donde de repente por ahí lo que una seguridad de un guardia físico la tranquilidad que muchas veces da en saber de que cuando yo entro salgo un edificio hay alguien que está cuidando no solamente por una cuestión digamos de protección hasta digamos de muchas veces de ayuda que tiene que ver donde bueno lo que es el acompañamiento de una persona contestante en un edificio estar atento cuando un dentro el auto en una cochera y eso hace de que digamos se multipliquen las tareas digamos de esa persona en el sentido de decir de qué manera esa persona como ser humano tiene que estar atento en los horarios que le toque cubrir digamos esa posición y ahí es donde se mete digamos la tecnología no de qué manera la tecnología nos puede ayudar la idea de ese sentido es buscar una solución que complemente esa seguridad en los consorcios donde sea mucha más precisa las cuestiones que tiene que ver con lo que es una protección y qué quiero decir con esto donde bueno de repente nosotros llamamos una videovigilancia de qué manera sin la presidencia de una persona física podemos de alguna manera dar tranquilidad a la gente que vive en un consorcio con lo que justamente bueno nosotros entendemos que en este caso la tecnología puede ayudar y es lo que por ahí uno puede ser un vigilador virtual que es un sector social que es el securitas operation center que es el corazón digamos de nuestra empresa en el cual porque digo el corazón porque de ese sector de ese securitas operation center monitoreamos controlamos supervisamos todas las actividades que securitas brinda a sus clientes no solamente de esto que tiene que ver con un consorcio sino el resto digamos de lo que son los servicios que nosotros ofrecemos y como a distancia en forma remota a través de un servicio que tiene que ver justamente con esta videovigilancia podemos de alguna manera poder complementar en algunos casos por ahí que tiene que ver con más precisión respecto al tema digamos de lo que es un acceso digamos un edificio una videovigilancia lo que bueno genera es que es un sistema donde se colocan cámaras una especie digamos de tótem donde de alguna manera cubre lo que podría llegar a ser la entrada de un edificio después vendrán los adicionales a mí me gustaría que en el consorcio el propietario nos dice que también pueda cubrir lo que es el acceso a lo que es el garage o alguna otro espacio común que tiene que ver donde por ahí un zoom que quizá por ahí tiene accesos colaterales respecto a lo que es una entrada principal pero básicamente lo que tiene son le permiten esas cámaras a través digamos del personal especializado hacer un control a distancia un monitoreo de esa situación esos operadores en el caso de ser necesario interactúan de alguna manera en forma digamos virtual en forma remota ante una emergencia como lo digamos emergencia en el sentido de decir digamos ante la necesidad no solamente de lo que podrá llegar a ser un ilícito algún algún evento sino también digamos alguna cuestión por ahí médica alguna cuestión donde hay un protocolo que se activa en forma inmediata a partir de lo que puede llegar a suceder que si bien una persona física puede actuar rápidamente a ver lo que genera eso es que ese protocolo se active inmediatamente más allá digamos de una cuestión primaria digamos de atención eso lo complementamos también con lo que tiene que ver con un control de acceso esa video vigilancia complementada con un control de acceso hace de que por dispositivos sistemas que instalamos en la entrada en la salida en el registro de quien entra tener la posibilidad de esto a través de dispositivos que permitan que le está ingresando tener la posibilidad de ante un evento por ahí de una emboscada o lo que sea etcétera con algún código específico saber que se activa un protocolo determinado y en ese protocolo directamente se llama a la fuerza pública y eso hace digamos que esa interacción en forma virtual bueno genere de alguna manera un entorno de protección como una especie de zona segura y cuando yo te digo marcelo esto es la zona segura lo complementamos también con nuestro servicio mobile el servicio mobile son guardias itinerantes complementamos lo que vendría a ser la posibilidad de en esto tener una video vigilancia con móviles que en forma predeterminada pactadas con el cliente en ciertos horarios hacen rondas se pacta qué es lo que tiene que hacer igual en esa ronda es un móvil que en ese caso impactado podrá pararse en la entrada del lugar ver que no esté sucediendo nada generar la posibilidad de algún control donde si una puerta está mal cerrada bueno bajarse y establecer digamos los alertas necesarios esa eso por eso lo digamos nosotros somos como una especie digamos de zona segura a la complementación de una video vigilancia un control de acceso y unas rondas del mobile hace de que en forma predeterminada por lo menos preventivamente alguien que de repente quiere cometer un ilícito y lo va a pensar dos veces claramente y uno escucha digamos de casos donde aún con todos los esquemas y dispositivos digamos de seguridad el ser humano que muchas veces se juega la vida tratando lo va a ser igual pero por lo menos digamos sabemos que existirá a partir digamos de esos sistemas de protección de esa zona segura este alerta es necesario luego también en forma forénsica es cuando de repente podemos ir a las grabaciones para ver qué es lo que lo que ha sucedido entonces bueno interactuamos interactuamos a partir digamos de estas cuestiones y en esto decir a la tecnología no nos ayuda muchísimo y en un país como la argentina hablar digamos de estas cuestiones donde ayuda a los costos también porque tú podrás imaginar que esto reduce mucho el tema digamos de los costos en cuanto al tema de lo que es la seguridad y cuáles son las ventajas tenemos una interacción 24 horas 365 días con nuestros operadores en la cobertura de la video vigilancia mediante digamos las cámaras de seguridad vamos más allá y de repente ponemos vídeo rondas complementamos o reemplazamos esa ronda que independientemente de este mobile que hace la ronda porque el mobile hace la ronda la parte externa ok ahora si se establecen también podemos a través de hacer vídeo rondas el operador del software del seguritas operating center en forma remota tenga establecido una vídeo ronda entonces puede estar viendo con las cámaras con el movimiento nada cuestiones que si está todo bien se pacta en qué lugares se necesita tener un mayor tiempo duración de la cámara apuntando y más allá del tema la respuesta inmediata dependiendo del evento también esta integración que le podemos dar hoy desde securitas bueno en estos servicios que yo te estaba mencionando recordamos gustavo garau es el director comercial de securitas argentina es decir que uno no solamente se siente seguro en su hogar con su familia sino que supongamos en el trayecto que desde una esquina tiene que ingresar a la casa o llega con el auto y tiene que abrir el portón hasta que entra todo eso se puede supervisar mediante vídeo vigilancia y quizás también con las rondas de los móviles de seguridad móvil así sería correcto marcelo y ese es un buen punto porque no solamente protegemos en esto lo que es la zona segura incluye eso digamos mientras una aplicación en la cual en forma remota nuestros clientes pueden establecer un tiempo de duración en el cual establecen 10 15 minutos en las cuales establecen digamos un trayecto y dice bueno yo en ponen una alerta para que en 10 15 minutos se sabe de qué estoy llegando a mi casa si algo sucediera yo no desactivo esa alerta significa que se dispara un evento pero sólo para que justamente a partir de lo que determina ese protocolo de seguridad cuando recibe ese tipo de evento sabe cómo actuar claramente lo único que tiene que hacer la persona cuando entró y ya está seguro entre su casa desactiva esa aplicación hay otros servicios complementarios que tiene que ver dónde en el grupo familiar que puede utilizar una esa aplicación para lo que vendría a ser no solamente una cuestión de los las personas que viven en la casa en los que son aseguras sino también lo que es un establecimiento de un radio de acción los cuales uno como padre puede establecer a ver qué tipo de movimiento o digamos genera digamos mi familia para generarme digamos distinta salario o esa aplicación me permite donde me pasó algo en el auto y más allá del seguro que me da un tema de un auxilio saber de que de repente pongo una alerta para que simplemente si me llegara a suceder algo hay alguien que me está cuidando a través digamos un protocolo de seguridad digo porque muchas veces uno sabe donde se puede caer el auto y bueno digo este es un servicio que es bueno pero cómo está en relación con el servicio de lo que es un consejo bueno son los servicios adicionales que nosotros implementamos para que no solamente proteger el lugar donde vivís a las personas donde vivís sino cuando no solamente estás ahí sino también fuera digamos de esa acción de ese de ese lugar no que digamos bueno nada complementa los servicios que estaba mencionando hola cómo estás perdón por la interrupción vengo a proponerte un negocio pero no es una inversión no te prometo rentabilidad no tienes que poner dinero ninguna cosa rara simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de youtube para que para que te enteres entre otras cosas en que invierten las empresas cuáles son los talentos que buscan cómo entienden la sustentabilidad dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores entre otras cosas nos vemos gracias por tu tiempo pero además gustavo cuando hablábamos de la argentina y de la situación del país que por ahí uno últimamente lo focaliza más en el tema de la cotización del dólar la inflación la seguridad sigue siendo un tema que para la población es prioritario y creo que más allá de que obviamente hay fuerzas de seguridad que se ocupan de cuidarnos en la vía pública lo que ustedes hacen es complementar eso y además brindarnos seguridad en nuestra casa y por lo que vos nos decís también en algunas actividades que tienen que ver quizás con la proximidad o con hábitos que tenemos y eso creo que debe ser muy valorado hoy en día por los clientes mira la integración de la fuerza pública con lo que es digamos la seguridad pública lo que la seguridad privada se trabaja mucho esto es a través de la cámara bueno que agrupa las empresas de seguridad pero digamos en ese sentido porque claramente una compleja tiene que haber respecto al tema digamos y cuanto digamos más mínimo es el riesgo de lo que muchas se llama disparo de alarmas falsas de eventos falsos que hace de que se activa un protocolo que por cumplirlo digamos porque a ciertas instancias muchas veces uno no sabe si una alarma se disparó por una diligencia del propietario que rápidamente la puede resolver llamarse me equivoqué yo o no y que de repente bueno eso genera digamos bueno una accionar digamos lo que es la seguridad la fuerza pública hay mucha integración en ese sentido hay marcelo vos mencionabas el tema digamos yo hablo del tema del consorcio hablo de lo que es una video seguridad está el tema de las casas los hogares o sea yendo un poco para vivir lo que vendría a ser y hoy uno escucha y lee muchas veces también los ilícitos que se cometen en emprendimientos en barrios cerrados donde uno supone que hay una seguridad física que controla el perímetro el lugar donde yo vivo pero sin embargo bueno nada los diarios salen que bueno hay algún robo etcétera por un lado digamos más allá de lo que es la complementación en cuanto al tema digamos de lo que es una seguridad física dentro de un emprendimiento privado dentro de un barrio privado la necesidad muchas veces de complementarlo con un sistema de alarmas dentro de lo que es la casa o complementándolo con unas cámaras de lo que estamos hablando lo que es video seguridad ya digamos los dispositivos de los servicios cada vez más digamos bueno se van actualizando y van van innovando desde aplicaciones donde yo puedo activar desactivar mi sistema de alarma en forma remota darle permiso al ingreso a través digamos de y acá quizá mezclo con lo que es un servicio en un consorcio donde yo el servicio otro que estamos este brindando es la posibilidad de el permiso de acceder a un edificio cuando de repente antes con una seguridad física que preguntaba usted a dónde va voy a estar el departamento o lo que sea etcétera eso complementarlo con lo que es la parte de la seguridad virtual poder inclusive permitirle al propietario accionar los permisos con a través digamos de una aplicación porque porque para digamos ya sea porque esté en el departamento o yo no esté como propietario quiero darle acceso digamos a esa persona donde hay un tema de registro facial donde se se guarda todo digamos esa información yendo un poco más a lo que es rápidamente el tema de cómo la tecnología hoy lo que es inteligencia artificial aplicado a lo que son hoy el tema digamos de las cámaras de procesar información para poder después detectar movimientos o cantidad de gente en el cual yo estoy viendo en forma forénsica un análisis y eso me permite detectar rápidamente donde ché mira me parece que fue una persona con una remera amarilla la que yo vi etcétera hoy todo el tema digamos de la tecnología te permite detectar y analizar específicamente a todas aquellas personas que por ejemplo tengan remera amarilla lo detecta sólo digamos el sistema en los hogares lo que estamos haciendo es a ver no no en este punto en el tema digamos de lo que es la innovación hoy está mucho el tema de lo que es el a través del celular que hoy digamos una herramienta que te permite no solamente complementado con el internet de las cosas no el área de ti que tiene que ver con de qué manera la seguridad más allá de que yo a través digamos de un celular pueda regular la temperatura de mi casa abrir y cerrar puertas bueno general digamos todas las cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad una casa hoy también aplica para la seguridad y esto es activar desactivar digamos a la alarma saber que yo puedo tener acceso a información en el celular de que si algo está sucediendo de que saber de que en el sop pueda tener acceso únicamente a una cámara de un lugar privado de una casa si es que se dispara la vez el evento con la tranquilidad de que un evento en piscis termina a partir digamos de que se dispara un evento dando la tranquilidad y eso si trabajamos mucho marcelo con la privacidad de los datos por política de la compañía por mandato global de la compañía nos alineamos con lo que es la protección de datos y cuando hablo de protección de datos no hablo de la protección de un nombre y apellido de ley sino digamos de la información que se genera vos pensás que por nosotros ser una empresa de seguridad accedemos a mucha información no solamente digamos de no estoy hablando de un tema de comunicación sino de acceso a imágenes de empresas de casas de consorcios y tenemos que tener y ser muy cuidadosos respecto al uso de esa información entonces en esto decir bueno hoy la tecnología un cualquier operador puede llegar a tener cierta información que bueno hay protocolos hay encriptación de información que hace de que si se llegara a disparar alguna situación de riesgo en la difusión de alguna información hay alertas que salen constantemente pues trabajamos mucho con eso hoy a ver pensando en esto digamos la necesidad de lo que son los hogares en lo que es lamentablemente en una situación digamos de la argentina más la cuestión digamos de lo que es una videovigilancia los sistemas que tienen que ver con dispositivos que por lo menos nos ayuden a tener mi hogar protegido esté dentro o no esté dentro por eso hablamos de protección de personas también no más allá digamos de lo que es el hogar bueno hoy seguritas en ese sentido digamos y a partir digamos de lo que tiene que ver con la innovación en cuanto el tema digamos de los nuevos dispositivos bueno de alguna manera constantemente estamos tratando de bueno generar en un mercado competitivo yo no acá no voy a hablar de algo tenemos la fórmula o sea pero en la complementa muy pocas empresas pueden de alguna manera minimizar el riesgo de la complementación integración de todos los servicios que atañen a una seguridad desde una videovigilancia desde un mobile desde un control de acceso de una complementación con una seguridad física en los consorcios complementarlo por ahí muchas veces pasa y la verdad que me siento más tranquilo si está el señor lo dirá bueno lo complementamos en un horario de tráfico de ese consorcio ahí va a ver una persona después lo complementamos con lo que es una videovigilancia en aquellas horas donde quizá reduce la cantidad de gente así que eso te diría marcelo que es un valor agregado nuestro en la integralidad de los servicios no tenemos que tercerizar de alguna manera algún servicio que complemente a lo que vendría a ser digamos la seguridad en un concepto integral y te vuelvo a repetir como te dije al principio seguramente estamos trabajando parte de los objetivos y estrategias que tenemos de ahora al 2025 es sinceramente complementar con la tecnología lo que es digamos la seguridad física gustavo grau recordamos es director comercial de securitas argentina estamos hablando de él nos está contando el tema de la seguridad en hogares tanto en consorcios como en casas particulares influye que por ejemplo yo vivo en un barrio donde hay en la misma cuadra o en la misma manzana hay un banco ese banco tiene el servicio de ustedes o hay un supermercado que tiene la protección servicio de prevención de securitas influye para que yo también digamos a la hora de elegir diga bueno sí sí están en la misma cuadra que yo más allá que cada uno tenga que cumplir funciones distintos son clientes distintos eso de alguna forma supongo yo genera como un efecto contagio en un eventual cliente y que dice bueno los tenemos cerca ya mira a ver claramente digamos en el sentido y actualmente en un barrio cerrado donde uno entiende de que la seguridad física que bueno el servicio que la mayoría de los barrios tiene establecido por lo que es digamos bueno no solamente el control de acceso a ese barrio el control de los perímetros que están dando vuelta en los espacios comunes del barrio la complementación con lo que es una alarma y qué pasa donde de repente en un barrio cerrado hay servicios de seguridad física una empresa y quizá el propietario elige la compañía de alarma monitoreada que tenga ganas no es cierto lo que decimos nosotros es que es muchas veces cuando nosotros damos seguridad física en un barrio la complementación de un propietario que decida contratar un sistema alarma con nosotros lo que complementa rápidamente es la respuesta inmediata en ese digamos en ese caso a ver te voy a ser sincero no es que si en un barrio que está protegido por nuestra seguridad física suena la alarma de una casa que tienen luego de otra empresa una alarma monitoreada no hay que decir no voy a ir a atender esa esa alarma claramente sí porque aparte es parte digamos de la función digamos de la seguridad pero la integración rápida porque en realidad digamos un botón de pánico de un guardia que está viendo que sucede algo un perímetro que es violentado a través de alguien que quiere entrar digamos desde afuera mientras nosotros tengamos toda esa integración de los servicios lo que hace es la rápida respuesta por lo que yo te digo de que eso lo coordina rápidamente el software por eso te habla del corazón y claramente es mucho más fácil dar una respuesta rápida cuando todo está en un mismo lugar que bueno y si por ahí quizá me llama la otra empresa que tiene establecido de que me hace o no la alarma en la casa tal le llama digamos a nuestro software claramente no 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 lo desatendemos pero tiene otros tiempos entonces primero tu pregunta es mucho más digamos en el concepto de integración del servicio se aplica en el tema digamos de esto lo que estoy diciendo dentro de una casa en aquellas casas que muchas veces uno dice yo vivo no sé en el corazón del barrio y a mí que a mí que me va a pasar y quizá por esto en el perímetro y sucede algo porque mi jardín da a lo que es el paredón que divide el barrio de no sé el afuera entonces digamos por ahí no pasa tanto dónde está ubicado digamos el lugar sino digamos también esa tranquilidad que yo tengo de buscar ese integrado de los servicios qué pasa hacia afuera como si vos un banco o un supermercado lo que sea etcétera lo que genera también es una rápida respuesta en nuestros servicios de mobile que hacen unos rondines claramente en la facilidad que nosotros llamamos un corredor cuanto más clientes tengamos en un corredor para lo que es el servicio de lo que es mobile más fácil y mejor respuesta podemos llegar a dar y qué pasa ante ante aquel que está viendo observando está haciendo inteligencia este a ver si en qué horario puede entrar en donde por ahí es más vulnerable un lugar para entrar claramente sin ese corredor ve que si aquel banco lo está cuidando segurita y bueno de noche el banco está cerrado ok pero en el supermercado está segurita en el barrio está seguro y bueno y lo pienso dos veces por ahí se va a otro lado un poco digamos ante tu pregunta gustavo ya para ir terminando y agradeciéndote el tiempo cuánto tarda el servicio en implementarse yo el consorcio decide contratar el servicio de securitas o un particular en su casa uno se conecta con la empresa el consorcio lo que hacemos es una vez que se decide decide digamos hacerlo tendría el momento digamos de lo que es la aprobación de lo que el presupuesto y lo que hay en la cotización para que el sistema esté instalado y estoy hablando de un sistema básico si crees un tótem con el girador virtual tres cámaras cuatro mientras esté el tema digamos de la conectividad ok porque es importante tener en cuenta pero bueno por el tema digamos de lo que es la la conexión en cuanto al tema digamos de la eso es un punto neurálgico no el tema digamos de la complicación y en unos 14 días más o menos en un consorcio eso está ciertos inconvenientes viste con el tema muchas veces de lo que es hoy la disponibilidad de los equipos de importación bueno etcétera pero que por ahí atrasan un poco digamos ese tiempo y en cuanto digamos al hogar dependiendo un poco digamos de qué bueno si la cantidad por 10 sensores o o este las cámaras que quieran poner si son sensores interés o exteriores calcula que entre siete y diez días más o menos perfecto y para darnos una idea está hablar de precios en esta época en argentina es complicado pero para tener una noción o un comparativo bueno a veces se utiliza después se puso de moda a comparar con cantidades de pizzas que se puede comparar claro mira hoy hoy un servicio de una videovigilancia en un consorcio con un servicio en esto el vigilo virtual a videovigilancia con tres cámaras que estén apuntando digamos a lo que es el hall de acceso el servicio de guay que son estas rondas que yo te estoy diciendo hablemos de dos rondas por día aproximadamente una a la mañana otra otra a la noche y está en un valor de abono mensual de unos 140 mil pesos 150 mil ahí viste algunas cuestiones de promociones que estamos generando pero hay hay una reducción de costos importante para que tengan una idea un puesto por 24 de una persona seguridad física en los valores digamos respecto al tema digamos de establecidos más menos porque bueno vos sabés que eso rige por un tema digamos de lo que es una regulación regulación de la actividad en cuanto al tema digamos de que son salarios predeterminados buenos servicios etcétera y hoy estará cerca de un millón un millón 100 mil pesos por mes que vos decís bueno en un consorcio eso después se divide por la cantidad de propietarios pero bueno si hablamos de los 140 y aún así buscamos la alternativa porque no nos ha pasado y que muchas veces también depende el tipo de segmento o la gente que por ahí está muy acostumbrada hay un cambio viste cultural muy acostumbrada a la persona que le abre la puerta y por ello la ayuda en entrar un paquete una bolsa etcétera buscamos tratamos con una complementación en ese sentido hay por ahí al seguir con el servicio geográfico complementándolo con otros valores pero si hoy hablamos de un servicio 24 7 una video vigilancia a través de un digital con estas características que te mencioné más o menos están esos valores 150 no quiero ponerme en contra del sindicato de encargados de edificios pero sabemos que hay muchos consorcios que están decidiendo o han decidido reducir costos entonces por ahí bueno cuando el encargado se jubila deciden no nombrar otro encargado tiene una empresa tercerizada de limpieza o alguien que va por determinada cantidad de horas creo que si se compara con lo que el costo que significa tener una persona más allá de que son funciones totalmente distintas pero entre tener un encargado del edificio y por ahí tener esas rondas y tener el monitoreo y la verdad que es más cuando uno prioriza hoy tanto la seguridad no si como dijiste marcelo son activa es complementaria ya el video virtual no no vale no va a limpiar el joven no va digamos bueno pero por eso digo muchas veces hablamos de la complementación bueno en estos servicios gustavo grau director comercial de securitas argentina un gusto haber mantenido esta charla y bueno creo que nos sacamos muchísimas dudas y creo que también esto va a servir para que muchas personas también que a veces por una cuestión de prejuicios dice no eso debe salir una fortuna estamos hablando de costos que son totalmente asimilables para un edificio e incluso para un particular que bueno realmente hoy creo que uno toma noción de lo que significa lo que uno tiene el patrimonio que no tiene en la casa pero sobre todo las personas que viven en la casa que tan solo un susto creo que evitárselo es muy muy importante es un punto y para terminar es eso muchas veces la gente cree que nos ve como la empresa multinacional o viste bueno no se identifica mucho con el tema de lo que es la seguridad física cierto pero claramente lo vos lo mencionaste digamos bueno en cuanto digamos bueno la oportunidad que por ahí se pueda generar en poder contarles de qué se trata el servicio en cuanto bueno que finalmente uno va a veces lleva a lo que es el valor o el costo son valores sobre todo para un consorcio viste que después en el prorrateo de ese gasto genera digamos mucho mucho ahorro marcelo igualmente un placer como siempre muchas gracias y a disposición para lo que necesite